Si me parece mentira que empecé el 4 de diciembre de 2014 con así mercería y algo así de velas con un garaje, después bueno, los abrimos y fuimos anexando distintas cosas, algo de librería y ahora estamos más todo con la parte de telas y eco-cuero todo más la parte de mercería Y pensar que en estos nueve años también te tocó el tiempo de pandemia como así decirlo, como se sostuvo también Lili en ese tiempo Por eso cambiamos también, que ahí tenía más parte de librería entonces nos tiramos más para el lado de las telas y empezamos a traer más telas así para manualidades, para costura como para que la gente vaya aprendiendo o arreglando o decorando su casa, cosas de manualidades o de tejidos, lanas Digamos que era el tiempo especial para poder hacer manualidades Claro, porque a mí siempre me gustaron todo lo que es manualidad de telas y eso pero cuando yo empecé, como que no era el momento parecía porque por ahí la tela dentro de todo era estaba más o menos lo mismo que la ropa entonces no convenía hacerlo entonces por ahí no era mucha la diferencia y ahora por ahí se nota más la diferencia aparte vos la hacés a tu medida, a tu gusto Claro, claro Lili, y se acercaron estos nueve años pero no vienen solos, vienen con un sorteo, ¿no es así? Sí, sí, sí Ahora el 15 pueden venir todos los que vengan acá, acompañarnos Hacemos un sorteo que se va a hacer el día 15 son tres premios es un metro y medio de Fibrana de estampada y bueno, la cliente que lo gana lo elige después el segundo premio un metro de Lurex y el tercer premio unas cajitas de Soundbail ¿Cómo se hace para participar en este sorteo? Vienen acá y hacen cualquier compra y se anotan y después hacemos el sorteo acá y después, bueno, pasamos por el cable y por la radio quienes son las ganadoras ¿Hay un monto máximo, digamos, para participar? No, no no, solamente con la compra Bien, perfecto Lili, y en estos nueve años ¿a quién agradecerles? A todos principalmente a mi familia y después, bueno, a todos los clientes amigos, dice que se acercaron tanto de los tres San Carlos y de la zona de Matilde, de Heller de San Jerónimo de muchas dadas